El Ministerio de las Públicas hizo un dique de ripio, hay que entender que el ripio para el agua es mantequilla. Bueno, pues eso fue lo que hizo, aquí no hay roca, no hay nada, puro ripio, vino la primera lluvia y se lo llevó, vino y lo volvió a tapar, y de nuevo el río le está diciendo, yo voy por ahí, ahí está infiltrando todo el agua, empieza un hilito de agua y después empieza a aumentar, y que venga un poco más de altura de agua y esto entra nuevamente, porque el agua se mueve por diferencias de altura. Ahora claramente aquí, aquí se requiere que, hay una carrera en la universidad que se llama Ingeniería Civil y tiene especialidades, por ejemplo Ingeniería Civil Hidráulica. Aquí se requiere un ingeniero, un ingeniero civil de la Universidad de Chile, de la Católica o de la Santa María, ¿para qué? Para que realmente nos explique. Y nosotros, no todos, digamos, la ciudadanía tiene que ser ingeniero, pero todos entienden, que nos explique qué pretenden hacer aquí, ¿ya? Porque hasta aquí no ha llegado nunca un ingeniero, aquí llega un maquinista con una máquina, solo, y hace lo que puede o lo que cree o no sepa. Pero así vamos por muy mal camino, muy mal camino, el Estado de Chile está tremendamente al debe, ¿ya? Y al final los perjudicados van a ser nuestros vecinos nuevamente, los de Monte Lorenzo abajo y los de Toquivo abajo. Vamos a seguir luchando, pero ya se nos está pasando, se nos está acabando el tiempo, ya estamos a 17 de mayo, este invierno viene distinto, viene temprano. Pero, nadie puede asegurar cómo van a venir las lluvias, si son más intensas, menos intensas, la isoterma es clave aquí, si va a ser con isotermas bajas, isotermas altas, está claro que hay una gran cantidad de agua acumulada en nieve, que está abajo, una isoterma, lo vuelvo a decir, una isoterma medianamente alta, significa que estos ríos van a traer una cantidad de agua que no habíamos visto, ¿ya? Así que, el llamado al Estado de Chile, que actúa a la altura, no tiene problema de presupuesto, no tiene problema de personal, cuando fuimos al ministerio, había secretarias por todos lados, ahí en los ministerios nos damos cuenta que una oficina no tiene una secretaria, tiene dos secretarias juntas, pero ¿y el ingeniero civil hidráulico dónde está? El ingeniero civil hidráulico dónde está?